Orgullo mexicano como don José Alfredo Jiménez, al señor que yo admiro tanto. Y yo me imagino que ustedes también. Tienen muchas canciones muy bonitas, de letra muy profunda. También está Martín Urieta, Juan Gabriel. Y bueno, es un placer cantarles a todos ustedes éxitos de sus grandes seres humanos. Y bueno, ahora vamos a cantar esto que dice. Pues canta, canta. Me voy a dedicar esta canción. A ver si te duermes un cariño, ya vengo de rezar una oración, pa' ver si se compone mi destino. Acuérdate que siempre te doy, no dejes que me pierda en mi profesor. Canta, 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 canta. Si quieres que me arranque el corazón, y póngate en mi ativis en directo. A ver si te doy, no dejes que me pierda en mi profesor. No dejes que me pierda en mi profesor. No dejes que me pierda en mi profesor. ¡A ver, todos! ¡Muchas gracias!